Buenos días, andamos aquí. No fui a hacer rutina hoy. Nos dormimos tarde, me levanté tarde y no fui a hacer rutina, pero la hago más tarde. ¿Quiere movi? ¿Quiere movi? Le voy a poner una movi. Ay, Dios, estoy lavando, que voy a secar. Voy a secar ropa, son, a lavar, la lavadora. Mañana la voy a lavar, la voy a limpiar, la voy a limpiar bien. ¿Qué? ¿Está todo duro? ¿Me entienden? No, sé si me entiendan, pero yo sí me entienden. A limpiar, pues, a limpiar, pues, a lavar, limpiar, limpiar, lavar, lavar. Sí. Les estoy haciendo unos bolitos de frijoles con queso. No sé por qué. Miren. Irina, les voy a echar el lonche. Miren, les voy a echar los bolitos de frijoles. Miren, los bolitos de frijoles. Ay, no los quiero peleando. Ay, no te quiero peleando, ¿ok? Amiga, estoy haciendo esta carne. Que está aquí, la estoy calentando. La estoy calentando. Y ahora mi saten, acá, mi saten. Este, estoy cocinando quinoa, así. Y le voy a, le agregué al aceite de este. Y le voy a agregar champiñones. Para quinoa. Amiga, ya voy a dejar que se caliente poquito y ya va a estar. Mamá, lo que se caliente es champiñón y ya. Ya está la comida. Y ahí está servido, amigas. Mi comida vegetariana. Espero que le haya ayudado a ustedes en esto. Pero, míralo, estoy la boca llena. Ay, Jesús. Alex, anda, no andas enchilado. ¿Y eso qué es, güey? Si, niño, me sorprende. ¿Van haciendo homer? Alex. Los zapatos que le pusieron al Alex. Sí. Sí. Sí, y luego a todo el mundo le dan los brazos. Ay, pinto, está bonito. Qué pasó, qué pasó. A ver. Ya, ya. Ya, mi niño, venga. Recomiendo esta pasta de dientes. Esa es la que usabas, ¿no? Yo miraba, o la naranjada, esa que está allá abajo, ¿no? ¿Por qué lloras, padre? ¿Qué es, qué? ¿Quién te pegó? ¿Eh? Tiene que llorar, papi. Te miras feo llorando. Mira, aquí ando en el Walmart. Viendo que me compro. ¿Estoy bien antes? Ay, esos miran bien bonitos. Me miré uno a Carmen, ¿no? Me miré ya. Oh, está ahí en perrón. Tiene buen gusto. Perrón gusto. Están viendo estas blusas. They're cute. Wake me up and run. You're not gonna buy. Amigas, digo, dije que venía a buscar pijamas y me dice. Que aquí hay pijamas. ¿Te gusta esto para mí? ¿Sí? ¿Piensas que se me va a mirar bonita? Mira, piensa que se me va a mirar bonita. Y su mamá quiere algo así. ¿Y esto? ¿También? Ah, no, no. Miren este. Me voy a comprar esto para ser ejercicio. Me gustó mucho y no lo voy a dejar. Me lo voy a llevar. Me echales a una bolsa. Una morderita. Voy a ir a hacer ejercicio ahorita. Ay, apatío, ¿por qué no hice? Esto es eso ahora. Yo se me hacía que te pegaba. Se va el día bien rápido, mi amor. ¿Qué pasó? Está aturado, míralo. Míralo, míralo, míralo. Mi hijo. Mi hijo. Ay, Dios mío. Amigas, miren, agarre siempre. Miren, estos shorts, porque tienen estos shorts abajo pegados. También, ¿sabes? A ver, este y este. Y pues compré libretas y bajé. Me fui a condicionador porque me ocupaba. No, no me he fijado. No encuentro mi bochila, mi amor. Es ejercicio. No. Miren. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.